Altra, después de 350 kilómetros Acá tenemos ahora Saltra, las mismas 150 kilómetros después De trabajo de serie, de calidad y de competiciones Que los llevó a hacer tiempos impensados El primer día les gustaron y hoy está... Enamorado Son buenísimas, son muy cómodas Después de un mes de que me acostumbré a usarlas No mejorieron más Están de 10 kilómetros para correr, para caminar Nunca corrí más de 16 kilómetros con la Zappa Así que no sé si para los fondos están buenos o no Pero están buenísimos Y para 350 kilómetros Están perfectos Altra, ¿cuánto? Escalante Altra, escalante 350, 350 kilómetros, cero drop Nunca había corrido con cero drop Había corrido con 4 de Asquimbaras Pasó estas Y nunca más Y no sé si gracias a esta o qué Pero empecé a correr más rápido Bajé los 4 minutos por kilómetro Que nunca había logrado Corrió 8 en... A... A 3.57 A 3.57 Y ahora va por los 10 A menos de 4